Y siempre me han dado lástima y pena Y es de que wey, eres político Que andas presumiendo Eres político, eres servidor de la gente Trabajas para la gente Que verga, que chingados con los políticos Que se sienten mejor que todos los demás Y de repente quieren usar relojes de 200 mil euros ¿Quién te dice wow que padre Tu reloj, que padres tus zapatos ¿Quién te dice eso? ¿A quién le importa Que tenis o que casas o que cosas tengas? Júntate con otras personas ricas Pero júntate con personas, con emprendedores Tú político, júntate con emprendedores Júntate con CEOs, júntate con gente Que ha conseguido su dinero por hacer Un negocio legítimo Nadie te va a tratar como uno de ellos Ninguno de los jefes te van a tratar como uno de ellos Eres un pelmazo más que en 6 años Te vas y andas viendo por dónde Conseguir qué, así son todos los políticos Ningún político es Wow que chingón, no, que hueva Que hueva y toda la gente Que está metida en ese pedo Jacobo es que hay políticos buenos yo sé Pero la mayoría son unos imbéciles, corrígeme Estoy equivocado, claro que no No estoy equivocado La mayoría son unos estúpidos Son unos idiotos Wow, por qué se quieren robar tanto dinero 16 mil 300 millones de pesos Y siento un poco de lástima Porque estas personas realmente nunca van a ser felices Jamás van a ser felices Muchos políticos que se quieren robar dinero Y quieren transear por todos lados Jamás van a ser felices No importa cuántos relojes se compren Cuántos carros, cuántas casas Cuántos roben Los políticos de México Jamás van a ser felices O sea, intentan, no sé si intentan compensar Su pene que ya no sirve Para sus esposas que ni siquiera los quieren Todo esto es neta Todo esto es en serio O sea, no sé qué intentan compensar Pero me da un chingo de lástima Y un chingo de pena Los políticos mexicanos Ser político no es algo que se va a presumir Haber conseguido tu fortuna por ser político No es algo que se va a presumir Estás enfermo Los políticos Todos están enfermos Jacobo no es cierto Este partido está... No, ningún político Nadie en este país Está limpio Todos Es puro mugrero Puro mugrero La política de México me da Un chingo de hueva Los políticos Y los de abajo Y sus asistentes Y los que trabajan Y los que apoyan De todo eso Hasta el que pone las stickers Del partido en las casas Todos Cualquier persona que se quiera relacionar Con política Está bien estúpida Aléjate